Luego de que por más de cuatro años se ha mantenido el embotellamiento por parte de taxistas que obstruyen el paso en calle Sinaloa y no reelección, pareciera que nunca habrá solución al respecto. Sin embargo, Reinaldo Castillo López, presidente de la Fundación Madrazo Sonora AC, dijo que para que al menos parte de sus agremiados no creen desorden, entregó un oficio al Ejecutivo Estatal Alfonso Durazo Montaño para que cambien de ruta hacia el Callejón República de Argentina. Consideró que la circulación de taxis por el mencionado lugar será un desfogue vehicular, por lo que están en la espera de respuestas por parte de las autoridades estatales. Hay unos que la riegan y por eso las quieren llevar, no sé, así, pues son unos pocos, no son muchos los que hacen eso. Y aparte, si te das cuenta, unos vendedores ambulantes ponen sus carros ahí, pues también taponean ahí para que se estacionen bien los muchachos. Dio a conocer que han invitado a los quinceiros a circular sin crear aglomeración, pues ya tienen el conocimiento de que las multas son de 1.800 pesos, pero éstas aumentan a 6.000 pesos cuando los carros no tienen concesión. Para Sonora a Diario, Ana Husaino.